y principalmente tenemos áreas de trabajos con campesinados por ejemplo tenemos tres parroquias en colocar con el campesinado dos parroquias con el baño barrio sub urbanos gente de que desplazado de que viene del campo a la ciudad y gente muy pobre gente que donde yo estoy en una parroquia que se llama san josé obrero gente que viene de otras distintas partes a buscar mejores condiciones de vida y principalmente en nuestra línea de trabajo es la el y generando las comunidades comunidades para ser realmente parroquias comunidades comunidades y a eso vamos que nos vamos ubicándonos en la situación concreta que por eso vamos eligiendo y también parroquia que responde más a la local requerir el requerimiento de las de la sociedad ahí del paraguay y también nuestro criterio de discernimiento también continuamente viendo por si realmente en donde estamos todavía si todavía está respondiendo todavía no y eso entonces así también que sigue continuamente que vamos revisando y que creo profundamente que vamos respondiendo a la necesidad de lo que requiere la ahí el paraguay que la gente allá de mi país la limitante sería que la como jesuita nuestra preparación misma para responder a la a lo que nos traza nosotros trazamos como cepal de la en esta línea de las cinco características no siempre nos preparamos para irnos para irnos a la parroquia sino muchas veces nos va más bien nos lleva a la urgencia a cubrir necesidades y que sería eso hacia 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 adentro nuestro ver a nuestra nuestra propia preparación para que podamos responder y después también el saber saber caminar con la gente escuchar y ir generando desde la realidad concreta donde estamos y generando en eso creo que vamos vamos aprendiendo muchísimo ya con la gente que en que en esa situación que nos queremos muy limitante y también al mismo tiempo va haciendo también nuestra fortaleza porque nos vamos vamos nos vamos enriqueciendo ahí mismo a en el en el lugar en sitio y la conclusión sería que ver así la diversidad de que estamos en la distinta parroquia en la distinta provincia el esfuerzo grande que que se está haciendo en cada en cada provincia para poder responder a las necesidades y en el compartir el compartir la que vamos haciendo y reflexionando también si en esta en esta misma línea de tu pregunta entonces es bastante enriquecedor nuestro nuestro compartir y también al ir revisando nuestro nuestra línea de las parroquias por donde tendríamos que caminar con las parroquias a nivel latinoamericano y se ve que es muy fuerte fortalecedor escuchar que realmente se están respondiendo muchas parroquias en mucha mucho para mucha provincia va respondiendo en esta línea en esta línea de la estación de las parroquias a nivel latinoamericanas que nos vamos a ver en este lugar ya que nos vamos a ver en este lugar